1 y 2 1 y 2 ¡Suscríbete al canal! 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 La racita de Numancia La racita de Marahuasco Y el 6 de octubre se baila Feliz aniversario Por sus cuatro años de matrimonio Para América Cervantes Y Alfredo Guillén De parte de su tío César ¿Sí estamos bien? De parte de su tío César Cervantes Por ahí felicidades Cuatro años de matrimonio Felicidades Allá para América Cervantes Y Alfredo Guillén De parte de su tío César Felicidades por aquí en esta noche Enhorabuena Que sean muchos años más Bienvenido Oye, claro que sí que sea Felicidades para ella Y toda su familia Que siempre estamos ¿Tienes algo más por ahí, vení? Por ahí para ti Tengo unos saludos ahí Para Nufo Estrada Juan Ramos Cervantes Luis Cervantes Jorge Cervantes Eri Salas Oscar Cervantes Y a toda la familia Que están en IDAO Con la canción Indio Enamorado Que era la Indio Enamorado Toda la familia Que está allá En la Unión Americana Muchachos Que nos están sintonizando A través de las redes sociales Bienvenido muchachos Allí a toda la gente Que está aquí presente Bien esta noche Familia Cervantes Oye, claro que sí Por ahí está el saludo Para toda la gente Que está por ahí A través de la red social Que está llegando Hasta Estados Unidos Gente por allá Siguiendo Banda Rebeldía Por aquí En este bonito hogar Por aquí Ejido Marta Y toda la gente Que por ahí Ya llegaron la recita De por ahí De Puanas También saludotes Por ahí está gozando Sobracito por ahí Con la Banda Rebeldía Toda la rechadada por ahí También amigazos por allá De Dolores Hombre Que también están escuchando También la Banda Rebeldía Por aquí En esta gran noche Que estamos por aquí En este ejido Véngase primo Lo que sí Vamos a tratar de complacerlos A todos y cada uno de ustedes Nada más Ténganos poquita paciencia Ahí los familias Cervantes Nos ponemos de acuerdo Para aventar esas melodías Que nos están solicitando Esta bonita noche Muchachos Se va la fila de las canciones Por lo pronto vamos a continuar Con más melodías Esta bonita noche Para que sigan mediendo Le hacemos la invitación Para la gente que está Fuérita Pásen Véngase por ahí Por parte de la familia Cervantes Nos invitamos a bailar Para que le pasen Véngase aquí Estamos disfrutando por aquí En este ambiente 100% familiar Por ahí con toda la raza Por acá estos rumos De por aquí De elegido Marta Primo Se le enviamos pues Se le enviamos Nos la pidieron Se baila Se graba Se llama La Marita de Caña Se baila Dice La Marita de Caña Se baila Se baila Con una barita de caña De mi negra Así que perdón la vida Con una barita de caña De mi negra Así que perdón la vida Con una barita de caña De mi negra Así que perdón la vida Se baila Ya me voy pa' Barranquilla, ya me voy pa' Barranquilla, en la ciudad de Moradilla, en la ciudad de Moradilla. Con una varita carne, me negra, casi que me doy la vida. ¡Saludos! Ya me voy pa' Barranquilla, ya me voy pa' Barranquilla, en la ciudad de Moradilla, en la ciudad de Moradilla. Ya me voy pa' Barranquilla, ya me voy pa' Barranquilla, en la ciudad de Moradilla, en la ciudad de Moradilla. Con una varita carne, me negra, casi que me doy la vida. Con una varita en caña, yo en el valle, casi que perdon la vida ¡Padroso, saluzones! Con una varita en caña, yo en el valle, casi que perdon la vida Con una varita en caña, yo en el valle, casi que perdon la vida Con una varita de caña en el valle, casi que perdón la vida Con una varita de caña en el valle, casi que perdón la vida Y la varita de caña ¡Ah! ¡Esta noche! Prometido, la raza de la varita de caña Empieza a aprender, compadre, se baila bonito, mene Sí, creo que sí, toda la raza que está solicitando, que está esperando Esa gran melodía, muchachos, a todos y cada uno de ustedes Oye, en este día, hay que empezar a apoyarla, hay que empezar a apoyar Ese bonito tema, compadre la rebeldía, y para toda la raza bailadora, muchachos Oye, la tuvimos que cuadrar en el camión, ahí, a los chavos que le decían por ahí Le estamos haciendo la aprobación por aquí esta noche, porque nomás no va a venir Saludos, dice Oye, me está diciendo por ahí saludos, la receta de Pastor Rueda Por acá, mi compa Ramón, que por ahí está gustando sabroso Con la banda rebeldía, por acá a este lado, usando sabroso Oye, nos vamos con otro tema, estamos regresando más y más Nos faltan varios por ahí, que gracias a Dios por ahí la gente Que está siguiendo y que está apoyando a la banda rebeldía Nos están pidiendo temas, y queremos complacerlos a toda la raza Que hoy estamos presentes, echándole por aquí, en ejido Marta Toda la música que siempre suena con la banda rebeldía Mi meni, porque esta noche está especial Véngase primo Lo que sí, para que sigan bailando, sigan disfrutando ahí la música Totalmente en vivo de banda La Rebeldía Los temas que ustedes están pidiendo Van a salir muchachos, nomás, ténganos poquita paciencia Vamos a la cola de las canciones Se van todos esos temas Con lo pronto vamos a seguir con las canciones que nos pidieron al principio Toda la raza, la raza que nos acompañaba desde el principio, muchachos Bienvenidos a toda la gente que siguen llegando Sigue actuando, acto de presencia aquí en este bonito lugar, muchachos Diviértase Estamos en vivo Banda La Rebeldía, aquí en ejido Marta Oye, y nos vamos con un tema Oye, para la China, ¿dónde está la China? En el 6 de octubre La chica del 6 de octubre, son los cordiales Se llama el baile de la iguana, primo Y lo prendemos y dice ¡Según Perlamón, se bailan! Oye, y todas las chicas de papagueras, ¿dónde están? Vénganse a bailar esa noche La Bata Rebente ya inició ¡Llc! Ché poquito, ven Se vamos a ir a ver, dice Por aquí esta noche La gente que está bailando Por aquí la raza que se vino a disfrutar Se vino a gozar Se llama el baile de la iguana Y lo prendemos, primo Se baila bonito ¡Lento que se mueve! ¡Vámonos, dice! ¡Venga, cierra bien, muchachos! ¡Amenos! Si quieren comer Iguana yo se la voy a agarrar En el patio de Iguana se sale una caleta Oye, oye, que Iguana está fe, miren cómo se venía Oye, oye, que Iguana está loca, miren cómo abrió la boca Oye, oye, que se sube el bar, miren que ella se soñó Oye, oye, que se ve de alor, miren que ella se metió Música ¡Llegó panene! ¡Llegó panene! ¡Aguí en la estación OS de Baila Borico! ¡Llegó panene! ¡Woo!Llegó panene! Mi panene, mi panene, mi panene de negrito con la color Vámonos para mi tierra, no pasa la tempura Oh, ye ye, que iban a tan pez, miren como se ve bien Oh, ye ye, que iban a tan loco, miren como abrió la boca Oh, ye ye, que se sube, va, miren que ya se subió Oh, ye ye, que se ve ya loco, miren que ya se me rió Oh, ye ye, que se ve ya loco, miren que ya se me rió Si levantamos tierra, no levantamos tierra, compadre Se baila bonito Se baila en el giro, Marta, y esto se baila y dice ¡Empale! Oh, ye ye, que iban a tan pez, miren como se ve bien Oh, ye ye, que iban a tan loco, miren como abrió la boca Oh, ye ye, que se sube, va, miren que ya se subió Oh, ye ye, que se ve ya loco, miren que ya se me rió Oh, ye ye, que se sube, va, miren que ya se subió Oye, ven, se baila, comadre, por ahí la raza de por aquí de Marta Los que andan levantando tierra, mi compa Manny Se baila bonito, eh No podía faltar, mi amiga, saludos cordiales, eh Saludos cordiales que nos están acompañando aquí enfrentito, hombre La cachucha, pompo Ahí de los demás, ahí para toda la raza que nos está acompañando La raza que gusta de los guapangos esta bonita noche, muchachos Bienvenidos ahí levantando la tierra Y que se prenda el cerro aquí en este bonito giro, muchachos Bienvenidos a toda la gente que nos está acompañando Los que están ahí en la puertita, véngase, véngase a bailar esta bonita noche Oye, hay recetas que nos están pidiendo saludos Y gente que está llegando ya de, un poco lejizo, eh Pero estamos enviando saludos por ahí La china del 6, hombre que por ahí no está Ya está, saludos por ahí Grandes amigos, ya están apareciendo bastantes amigas Oye, la gente que por ahí está paradita Los invitamos a gozar La vida está apenas iniciando Primerza musical de la banda rebeldía Por aquí, en Ejido Marta Y queremos que toda esta gente bonita que está llegando Se venga a bailar Porque estamos de fiesta Y estamos transmitiendo en vivo Para todas las razas que siempre está siguiendo Banda Rebeldía Oye, y lo venimos pensando Hoy no vamos a sudar Hoy no nos vamos a pasar tranquilo Y a la madre, por eso Un bote, lo vayas con la rebeldía Y se viene, por ahí se prende el cerro, mi meni Se baila bonito Por eso es lo bonito de vivir acá en el rancho, compadre Así que vamos a ir a la programación A toda la gente que nos acompaña por aquí esta noche Dime A nuestro amigo Silvestre Córdoba Hasta Bonfil, compadre Próximamente por allá Nos vamos a ver en febrero en Bonfil, compadre Primeramente, adiós Ayer nos vamos a andar por allá, mi meni Todas las razas por allá En su aniversario, por allá en Afro Bonfil, en Quintana Roo, compadre Se baila, ¿eh? Adiós, pues, a Quintana Roo Se va el saludote cordial, hombre Vamos a continuar con más temas Para que sigan bailando Sigan disfrutando la música Totalmente en vivo, muchachos A la gente que está piseando Salucita de la Buena Los aterrados de Murillo Que nos están acompañando acá por ese lado Muchachos, bienvenidos ¿Dónde están esos? ¿Dónde están los de Murillo? Que levanten la mano los de Murillo, hombre Chinga, se baila Se llama No tengo dinero ni nada que dar Sí, con el saborcito ¡Eh! Y ya en la grabación ¡Se baila! Acá va la Pompito, dice ¡Felicero! Voy de la mano, por la calle Platicando, volviendo Y voy reportando cosas serias Que no pueden suceder Y ya me preguntan ¿Hasta cuándo os iremos a casa? Pero yo contesto Que soy pobre Que me tienes que esperar No tengo dinero ni nada que dar Único que tengo el sabor y para amar Si tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes No tengo dinero ni nada que dar Único que tengo el sabor y para amar Si tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo de ser Como dice No sé Que a mi lado Tú te sientes Pero mucho Muy feliz Y sé Que decirte Que soy pobre No vuelves A sonreír Que va, que va, que va Lo que quieras Hacerse todo Y ponerlo a tus pies Pero yo Así pobre Y es por eso Que no te puedes querer No tengo dinero Ni nada que dar No tengo que tener Ese amor y para amar Si tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo de querer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor y para amar Si tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo de querer Y va de nuevo Con todo el sabor de banda La rebelde No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor y para amar Si tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo de querer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor y para amar Si tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo de querer Andele, puede los temas ahí para que lo vaya buscando Ahí, eh, vía internet, muchachos, eh Recuerde apoyar este bonito tema Ahí para toda la raza, se llama No tengo dinero, de los temas Van a la rebeldía esta bonita noche Vamos a continuar, mandando saludos ahí para las gemelas Del 6 de octubre, que nos están acompañando Las chicas por acá, por este lado Y la huella, muchachas Eso, vámonos Oye, ya está apareciendo en la tierrita Ya está poniendo bonito por aquí Y ya nos está dando un chingo de calor por aquí Que estamos presentes con la banda rebeldía Amigas, amigas del 6, por ahí la china del 6 Ah, dónde está la china del 6, ahí gozamos sabrosos Con la banda rebeldía Y por ahí con toda la racita que ya se están poniendo las pilas Por aquí, en este gran evento Oye, nos vamos con más música Esta noche estamos de fiesta por aquí en Ejido Marta Y queremos que la pasen bonito Porque miramos mucha raza que quiere bailar Y que está la banda rebeldía Enviándole de todo un poquito por aquí En este bonito lugar, bienveni Y queremos que bailen Venga, se dijo Oye, sí, bienvenidas Bienvenidas todas las muchachas Que nos vienen acompañando De 6 saludotes cordiales para todos ustedes Oye, en esta bonita noche Acá están la del 6 Acá están la del 6 Júntense No se hablan, se caen gordos o qué Oye, compañero, te salgan a parir Toda la raza de la gente Que nos ha venido acompañando Terminamos Terminamos por el próximo domingo Y el próximo 10 Vamos a hacer nuestra posada apenas Los invitamos ahí al Banco Nacional Están invitados todos Para que se vengan a bailar, compañero Apenas vamos a hacer por el miércoles nuestra posada Uy, ¿ya para qué? Van a decir por ahí Bienvenidos Se baila toda la raza por aquí Ejido Marta Los amigos Se llama, compañero Ni el dinero ni nada Tómele bonito Y dice La Lucita es mi gente La Rosa Pisellona Que nos acompaña esta noche La Lucita es la buena vieja Que soy como soy Sin razón me desprecian Porque dices que vivo entre gente Que no es de tu altura No me dejas cantar En tu reja Como otro te canta Y me dejas gritar Que te quiero Con una ternura Porque soy como soy Y se me va tu cariño Porque me hice dinero Pero en el mundo Me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Y todo por tu maldito orgullo Yo no puedo pensar Que tu amor se me acabe Sin dinero ni nada Ni nadie Podrán separarnos Hay recuerdos Hay recuerdos que nunca se borran Mejor ni la escribas Mejor ni la escribas Este adiós corazón Te lo exijo Mirando mi cara Y si ya no hay amor Por tus ojos Me voy de tu vida Ande después de los temas Ahí para toda la gente Borrachota Que nos está acompañando A gente que anda decepcionada Que anda dolorida Esta bonita noche Y que anda piseando De puro dolor Muchachos Saludcita de la buena Para todos ustedes Vamos a continuar Con más temas Más melodías Ahí para toda la gente Bailadora La raza que anda bailando Que anda divirtiéndose En el centro de la pista Muchachos Oye para Jonathan Axel Cervantes Gómez Que está cumpliendo Sus quince años De parte de sus papás Para Jonathan Axel Cervantes De parte de sus papás Que está cumpliendo años Favina Cervantes López Saludos cordiales Se baila bonito Felicidades Felicidades Se viene Ese día tan especial Está cumpliendo Sus quince primaveras Mi Jimmy Oye que onda Que onda la recita Por ahí del veintidós Las chicas La china Por allá del seis Y toda esa gente bonita Que por ahí está Portándose chido Con la banda rebeldía Que estamos transmitiendo En vivo Por aquí en ejido Marta Presentándose La banda rebeldía Cuál es la raza Que tiene chévere En manos Salucita de la buena Primo Que por ahí se envió Un poco lejos Pero bueno La música está presente De banda rebeldía El orgullo ranchero Para toda la raza Hasta donde alcance La señora Primo Siempre La banda rebeldía Poniéndole la pila Primo Y nos vamos Con más tema Bienvenido Que se haga la banda rebeldía Sonando En esta magnífica noche Creo que sí De los temas ahí Que están pidiendo Que están solicitando mucho La gente a través De las redes sociales En vivo Cada evento Nos lo solicitan Hoy en esta bonita noche Vamos a complacernos Con mucho gusto Con mucho cariño Es donde la rebeldía De los temas De los temas muy pedidos En cada evento Muchachos Véngase al baile Se llama Cuando me enamoro Pues y dice Se 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 baila Se pone En En La señal Ahora Ahora Si pudiera Sacar Estrella En el cielo Lo haría Sin pensar Dos veces Porque te quiero Hasta un lucero Si te hubiera Nombrado Tus sentimientos Se Dime En La isla De tus Deseos Tus Deseos Pero con esto Tiene que no puedo Ya me sed Me pierdo Oh no Cuando me enamoro Me Tiene Pero cuando me Enamoro Cuando me No Tiene Pero me Enamoro Y se Detiene Tiempo Me Viene El alma Al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Como el amor Se Viene El alma Y El alma Sería Tu premio Yo curaría Hacer de Valguer Dos Por Ser Tu dueño Por Ser Tu dueño Y En tus sueños Escuchas El llanto De Vista Y Tus sueños Sigue En dormida Es Verdadero No Es Un sueño Me A veces En El tiempo Corta Su El momento Como me Enamoro A veces Desespero Como me Enamoro Como Enamoro Pero Me Enamoro Al ser Que en el tiempo Me Viene El alma Al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Como Me Enamoro Se Baila El Tumalé Cuando Me Enamoro A veces Desespero Cuando Me Enamoro Cuando Menos Me Desespero Me Enamoro El tiempo Me Viene El alma Al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Enamoro Se Baila Cuando Me Enamoro Gracias Disfrutándolo Por aquí Esta noche La gente Que Le Esperando Muchísimo Gracias Se Baila Bonito Los temas En la Grabación De Banda La Rebeldía Gracias A toda La Raza Que Lo Están Solicitando Mucho A través De Las Redes Sociales Complaciendo A toda La Gente Que Nos Está Siguiendo A través De La Página Muchachos A Toda La Gente Que Está Aquí Presente Ahí Mover Esta Noche Muchachos Llamas Un De Tlacololero Se Baila Pompito Acá Me La Dice Esta Noche En Marta Se Baila Bonito Dice Se Mueve Y A 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 ¿Cómo se baila el Nervo, Millu? ¡Buen! ¡Se baila! ¡Familio Cervantes! ¡Esta noche se baila en vivo! La gente de Parabasco, la gente del 6 de octubre, la gente de Estación OECO La gente de Ciudad Nervo, la gente que nos acompaña por aquí esta noche ¡Bienvenidos! ¡Se bailan! ¡Gente de Murillo y Mara Rubio! ¡Esta noche los de Murillo! ¡Y los de Marta, chicos! ¡Se bailan, dice! ¡Epa, le! ¡Y la familia Cervantes! ¡Vámonos! ¡Ea! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Esta noche los de Marta, chicos! 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 ¡Se baila! ¡En vivo! ¡Y se prendió el cerro en Marta, compadre! ¡Y véngase! ¡Aroncillo de Chabela! ¡Ya rebótame! ¡Oye, la racita que está bailando esta noche! ¡Estamos en el giro, Marta, compadre! ¡A los que no vinieron, se la perdieron, compadre! ¡Está compadre, el ambiente se baila bonito, dice! ¡El orgullo ranchero! ¡Y arriba Marta Durango se baila, dice! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Una posición!